Dulce Con el dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor En cambio como el viento Rompiendo mi silencio La luna se adueñó De su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento No, yo no sé nada Pero es que eso no puede ser, Julia América no puede estar esperando un hijo de Fernando Porque ellos ya no son novios Bueno, entonces con más razón deberías averiguar Eso es algo bastante delicado Como para que se esté jugando con eso, ¿no? Pero, pero, ¿qué fue lo que tú escuchaste exactamente? ¿Estás segura de que estaban hablando de América y Fernando? Claro que sí O sea, yo esta misma mañana los escuché Discutiendo, es más, le estaban reclamando Porque había embarazado a la tal América Ay, bueno, chica Yo no soy capaz de inventar una cosa como esa Yo no soy tu prima Sí, claro Pero es que no puedo creerlo, Julia Fernando va a casarse conmigo Yo creo que debí haberte lo dicho antes, ¿o no? Yo voy a hablar ahorita mismo con Fernando Yo quiero decirle que me aclaré todo de una vez Así que la muchacha de servicio aceptó colaborar Decirle a la policía todo lo que sabe La convencimos a duras penas La pobre está aterrorizada Ella teme que Isaías la mande a matar Por cierto, le dije que la policía garantizaba su seguridad Incluso después le prometí lo que usted me dijo Que no la iban a acusar de ningún delito Sí En cuanto a la palabra de la policía, me comprometo a cumplir eso Se va a proteger a la muchacha en todo lo que sea necesario Pero usted le prometió dinero, ¿no, don Félix? Sí, creo que eso fue lo que terminó de convencerla Le dije que le daríamos un dinero para que se fuera lejos Y vivir tranquila el resto de su vida Esta tarde tenemos que trasladarla a la central Después la voy a mantener oculta hasta que tenga que declarar en el tribunal Ah, ahora sí creo que comenzó la cuenta regresiva para Jorge Bustamante Eso es lo que esperamos todos Ver a Jorge y todos sus cómplices tras las rejas Eso me entristece, aunque suene raro Jorge Bustamante es el padre de mi mejor amigo Y tengo que hablar con él antes de proceder Fernando merece una explicación Yo no estoy nada bien, Victoria Yo me quiero morir Ay, no, América, no digas eso, mi amor ¿Te das cuenta de lo que consiguió Fernando? América está seca de la tristeza Fernando la está matando y no es una metáfora, Victoria La está matando, de verdad Fíjate que hasta casi pierde el bebé Claro, eso es lo que está rogando Fernando que pase El muy sinvergüenza Mamá, por favor, déjanos solas Bueno, está bien Pero no te vayas a dejar de envolver por promesitas Yo sé que es natural Que Victoria defienda a su hijo por encima de todo, pero Mantente firme Victoria, disculpe a mi mamá, por favor Ella está muy nerviosa con todo esto Ay, yo no tengo nada que disculparle, mi amor Yo soy madre igual que ella y la comprendo Para nosotras es muy difícil ser imparciales en esta situación Yo lo único que sí te puedo decir es que Fernando no es una mala persona Él no planeó deliberadamente hacerte daño Sí, yo pienso lo mismo Pero un hijo lo cambia todo, Victoria Es algo que nos va a mantener unidos para siempre Queramos o no Sí Qué irónico, ¿no? Bueno, tienes que pensar en ese hijo como una bendición, mi amor Él va a estar rodeado de mucho amor Bueno, imagínate Si nos tiene estas dos abuelas, a Zuleima y a mí ¿Qué le puede faltar a ese bebé? ¿Eh? Nada Solo le va a faltar una familia propia Un hogar Y yo que te lo digo, Victoria Eso hace falta Mucha falta Ay, yo estoy muy confundida, Julia Yo creo que Fernando no sería capaz de mentirme Ay, Alejandra Yo lamento mucho decirte esto, pero Yo soy tu primita y tengo que velar por ti, ¿no crees? Mira, Alejandrita Los hombres son capaces de cualquier cosa De cualquier cosa Él es diferente Ojalá Ojalá, pero te digo algo Si él se atrevió a embarazar a esa muchacha y no decirte nada No es que sea Igual a los otros, no El tipo es peor ¡Ey! ¿Y cómo están las primitas más bellas del mundo? ¿De qué estaban hablando? Precisamente de tu hermanito Que embarazó a su exnovia y no le ha querido decir nada a Alejandra ¿Qué te parece? ¿Cómo es la cosa? No, tú estás mintiendo Pues no, no estoy mintiendo, eso fue precisamente lo que yo escuché Eso fue lo que viniste a esta casa A sembrar intrigas ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa de mi hermano? Por favor, no peleen Mira, si pretendes hablar mal de mi familia te puedes ir por donde viniste ya, ¿ok? Porque en esta casa no aceptamos calumnias, ¿estamos? Cruz, necesitamos salir, Rebeca tiene que hacer una diligencia, lo más urgente y yo tengo que ir con ella, es algo debido a muerte Ajá, ¿y tú pretendes que yo las mande las dos con Nilson a hacer esa bendita diligencia? Claro, pero eso es el chofer, ¿no? Eso sí es verdad No te metas, Nilson Bueno, pues sí, si tienes razón, entonces que vaya Nilson con Rebeca a hacer esa diligencia ¿Qué? ¿Mandarlos a ellos dos solos al centro comercial? No, que va, Cruzita, con las mañas que tiene el Nilson Ah, no, no he hecho nada, conmigo no se metan, déjame tranquilo Mira, las malas mañas de Nilson, nadie las conoce mejor que tú Y bueno, sí, está bien Entonces, si no quieres que Rebeca vaya sola con Nilson, mandaré a Briseida para que los acompañe No, peor todavía, ellos son dos inventos muchísimo, Cruz Y llamó a mí que no me abandonó tan fácil Bueno, pues sí, está bien, lo que tú digas ¿La llevo? No, Rebeca se va en un taxi, sola ¿Qué? No, yo no estoy inventando nada, yo digo lo que escuché Tus padres le estaban reclamando a tu hermanito, así que si no me crees vas y se lo preguntas tú mismo Por favor, yo sé que mi hermano sería incapaz de una cosa así Tú lo estás defendiendo porque es tu hermanito, pero ella es mi prima y yo tengo que defenderla y no voy a permitir que ninguno de ustedes le haga daño Por favor, cálmense Mira, yo conozco muy bien a mi hermano, mi hermano es un caballero, es un hombre de los más honestos y rectos que he conocido en mi vida Y yo sería capaz de meter mis manos, no mis manos, mi alma en el fuego ¡Ay, caramba, cuidado, bájate, quema, Jorge! Mira, mi favorita, cállate, ¿sí? Fernando la ama y punto No la tomes en cuenta, no le hagas caso Fernando te adora, te ama Yo sé que es así Mira, yo estoy seguro que mi hermano sería incapaz de decirte una mentira tan grande, de cometer una traición tan baja Pues averigua bien, porque yo estoy segurísima de lo que escuché Bueno, está bien, está bien Voy a hablar con él, pero yo sé que eso es una mentira Es que no me lo quiero imaginar Mira, si Fernando hubiese hecho algo así, yo... Yo me decepcionaría profundamente Porque yo siempre he admirado, siempre he creído en mi hermano como tú Como tú Sí, precisamente, como ella cree en él, yo no voy a permitir que él se aproveche de su ingenuidad La prima de Alejandra ¿Y dónde salió ella? Porque que yo sepa, nosotros investigamos y nos vimos con el paradero de ningún familiar de Alejandra Sí, a mí me pareció muy extraño también, pero no conozco los detalles, al parecer fue mi padre o alguien a quien él le pagó para que diera con la tal prima y la familia Qué raro eso, ¿no? Sí, Ramiro tiene sus dudas Además, mi padre no es tan fácil de engañar y menos con una trampa tan ingenua Bueno, a menos que haya sido tu propio padre el que lleve la trampa, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Que mi propio padre se pone a engañar mi familia y Alejandra con una mentira tan descabellada ¿Para qué? Bueno, no sé, no sé, es una simple deducción, Fernando, yo no quise ofenderte Ahora, la única manera de salir de dudas es averiguar si esa tal prima es quien dice ser Bueno, porque podemos investigar en la dirección extranjería a ver si ella figura entre las personas que ingresaron al país esta mañana Fernando no atiende el teléfono Oye, ¿por qué no le dejaste un mensaje? Él tiene que venir, él tiene que venir a aclararte todo ese asunto de una vez por todas Ay, Julia, yo estoy muy confundida, yo necesito hablar con Fernando Ay, no, perdóname, pero aquí no hay ninguna confusión y todo está bien claro Ese tipo lo que es un embustero y un mentiroso y lo que quiere es jugar contigo con tus sentimientos Mira, no hables así de mi hermano, ¿ok? Yo solo estoy diciendo la verdad Y si tu hermano fue capaz de embarazar a su novio y no decirle nada a ella, pues entonces no merece casarse con ella y ya, punto Julia, Julia, yo creo que Fernando no sería capaz de decirme una mentira tan grande Ok, tú tranquila que eso lo vamos a averiguar, pero te aseguro que si ese hombre te dijo esa mentira, yo no voy a permitir que se case contigo Ok, eso ya lo veremos Sí, pues lo veremos, sí lo veremos Y mientras tanto yo me voy a mi cuarto porque de verdad que me dio dolor de cabeza este asunto Y hazme el favor que cuando llegue Fernando me avisas, me llamas Ay, Marcelo, yo no entiendo, Fernando y yo somos tan felices juntos Y además él me prometió que nunca me iba a decir mentiras Shhh, Alejandra, tranquila Mira, tal vez tu prima oyó mal, yo sé que ella quiere lo mejor para ti, pero, pero está exagerando las cosas Porque es mejor no esperamos a que llegue Fernando que él debe tener una explicación para toda esta locura ¿Tú de verdad crees que América está esperando un hijo de él? No, chica, por favor, tranquilízate Cálmate, eso no puede ser Mira, si eso fuera así, ya mi hermano te lo hubiera dicho Porque un hijo es una cosa muy seria, con eso no se juega Y yo estoy seguro que mi hermano es incapaz de engañarte Eso es lo que yo creo Yo también Es que... Es que si fuera cierto que América está embarazada Y Fernando no te lo dijo Yo sería el primero en decepcionarme Y te juro por Dios Que no se lo perdonaría jamás Jamás ¿Tú crees que sea mentira que Fernando me quiere? No, no, chica, para nada, no, en serio No, mira, yo siempre he creído Y he tenido fe en la rectitud, en la honestidad de mi hermano Y estoy seguro que él es incapaz de engañarte ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué Julia dice todas esas cosas? Ay, no sé, ya te lo dije, quizás escuchó mal Y en su afán de protegerte está exagerando las cosas Fernando siempre ha sido bueno conmigo Eso no tiene por qué cambiar Ya te lo dije, todo esto es un malentendido Mira, es que si... Si América está embarazada Y de verdad Fernando no te lo dijo No se lo voy a perdonar nunca Iris es una testigo clave No podemos arriesgarla Ella significa el comienzo del derrumbe de Jorge Bustamante y de Isaías Y si caen ellos, Mavare seguramente cae Estoy seguro Yo tengo un plan, Linares Yo voy a montar una pantalla Voy a utilizar a una de las muchachas de la academia policial La voy a hacer pasar por Iris mientras yo me llevo a Iris a un lugar secreto Un lugar que no le voy a comentar a nadie La voy a tener escondida ahí hasta el día que tenga que declarar ante el tribunal Me parece una excelente idea La vida de esa muchacha corre un tremendo peligro Porque tanto Jorge Bustamante como Isaías no van a dejar ese cabo sueldo por mucho tiempo Y seguramente se lo van a encargar a Manrique De cualquier forma esto solamente lo vamos a saber tú y yo Así voy a evitar que la información se filtre por algún lado Solamente tú y yo vamos a saber dónde está Iris ¿Está bien? Me voy a hablar con Efraín La situación entre él y Fernando está muy tensa Esos dos todavía siguen creando problemas Como si no fuera suficiente a lo que ya tenemos encima Con ese estúpido capricho por Alejandra lo único que hacen es buscarle problemas a todo el mundo O sea, que tú tienes que morir porque yo estoy castigada y no puedo salir Bueno, Mariví, pero yo no tengo ninguna emergencia, todo es una mentira Fabi, ese no es el punto, Rebeca Es que me asustas, a veces pareciera que te inventan una mentira y te la crees tú sola Aquí lo importante es que me tienen encerrada, enjaulada Y yo no lo soporto, Rebeca, no lo soporto Ay, ese pobre señor del taxi que tuvo que irse sola Uy, qué pobre señor del taxi que nada, por eso está yo que tengo que aguantar este martín en esta casa Yo creo que la señora Kirch no se cree yo nadita, lo del cuento de la emergencia esa Ay, que en esta casa nadie me cree nada Ahorita amenazándome con los policías eso Bueno, sí, la verdad es que te tocó bien cuesta arriba, ¿no? Sí, y todo por la culpa y la gafita esa Desde que está ella en esta casa, a esta casa se la pasa a mi nada de policía Ay, Rebeca, no veo la hora que venga el asesino a decir, la termine de matar de una buena vez ¿Pero cómo puedes decir eso? Esa pobre muchacha la tiene... Esa pobre muchacha vive rodeada de puros lujos Todo el mundo la quiere más que a mí, la consienten más que a mí, hasta a mi mamá Ay, es que no la soporto ¿Pero de qué va a tener la culpa a ella? De que a ti te hayan castigado No lo entiendes, Rebeca, desde que está esa muchacha aquí todo gira en torno a ella y a mí nadie me hace caso, chica ¿Qué vas a hacer, Marivín? Nada, le voy a decir a la repitencia que yo no soy frata de segunda mesa de nadie y que a mí nadie me va a quitar mi puesto Una prima Aparece una prima de Alejandra y a mí nadie me informa nada ¿Y qué estoy diciendo yo? Te lo estoy informando Efraín, el mundo no gira alrededor de ti Todos nosotros tenemos cosas que hacer aparte de hablar contigo No, es que está claro que a Fernando lo que menos le importa es la salud mental de Alejandra ¿Cómo me va a ocultar algo tan grave? ¿Pero qué grave puede ser la visita de un pariente? Alejandra estaba feliz, estaba emocionada con la noticia Mildred, tú deberías ser la primera persona en apoyarme y en comprender que esa aparente normalidad de Alejandra puede derrumbarse en cualquier momento ¿Qué sabes tú lo que le puede decir esa prima? Y yo sin poder estar ahí a su lado Eso es lo que a ti te molesta, Efraín Eso es lo que te molesta, no es la prima ni nada más Te molesta que no puedes estar al lado de Alejandra porque Fernando sabe muy bien cuáles son tus intenciones ¡Admítelo! No, Mildred ¿Cómo puedes poner en tela de juicio mi interés profesional en este caso? Yo solamente quiero que a Alejandra no le pase nada malo, que esté bien, que no esté sola Pero entonces deja de hacer una tormenta en un vaso de agua, Efraín Si Alejandra se altera, al primero que van a llamar es a ti Mira, no lo sé, ya yo no sé que me puede esperar de Fernando Yo tengo que buscar la manera de retomar el control sobre Alejandra, como sea ¿Cómo está la prima más buena del mundo? Ay, que me muero, amor Marcelo, déjate esas cosas, chicos, que se me puede caer todo un plan, mamá ¿Qué pasa? ¿Acaso que tu esposito no tiene derecho a un ratico de pasión? No, pero mira, no pueden oír, no pueden ver las paredes, no sé, las paredes, chicos ¿Qué pasa? No importa, mira, si nos ven, decimos que estamos haciendo las paces, total Después de esa peleota que tuvimos con tu primita Ay, no, Marcelo, ya, déjate esas cosas, déjame el favor, en serio, ¿verdad? No estaré, pues No te toco Yo no conocí ese lado tan racional tuyo Ah, pues sí, para que todos te planteen éxito tenemos que ser así, racionales Inicio Ay, chicos, por cierto, ¿cómo está mi primita? Mal, atormentada Dudando de Fernando el Perfecto Y creo que hasta está dudando de esa idea de casarse con él Ay, caramba, pero qué bueno, ¿y entonces? Bueno, lo que falta es que confiese Ajá, y si lo niegas, ¿qué vamos a hacer? Ay, por favor, que lo va a estar negando, tú no conoces a mi hermano Mira, ese es un hombre desde principios, él es incapaz de mentir Yo estoy seguro que se va a sincerar y todo va a salir perfecto Ay, bueno, ojalá, chicos, ojalá Mira, ¿y qué te parece? Si después de todo este trabajo, nuestro mamón... Ya, 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 déjate esta cosa, ya te dije, por favor Yo no quiero dañar todo Mira, yo voy a bajar a ver a Alejandra Échate un bañito de agua fría, mi hija, si te relajas Controlar a Alejandra como sea Efraín, a ti se te olvida que Alejandra no es un objeto Que es un ser humano, ¿eh? Y después dice que tu interés es solo profesional ¡Por favor! Efraín, estás mal Efraín, si tú sigues así, vas a necesitar tanta o más atención médica que Alejandra Por favor, mi hija, tú no sabes lo que dices Pero escucha, no puede ser que todas las personas te estén criticando tus actos, ¿eh? Eso no te dice nada Por lo menos, ten un poquito de humildad y escucha Porque, tal vez, a lo mejor, tal vez, pues, seas tú el que está equivocado Es decir, que las crisis de Alejandra las inventé yo Yo inventé su fragilidad, yo inventé sus miedos, sus temores, yo inventé esa pesadilla que ella sufrió allá en ese sótano encerrada No, claro que no Pero, pero acepta que pasaste el límite Tú no tienes la culpa de haberte enamorado de ella Pero, pero tampoco la puedes obligar a que ella te quiera, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Esperar que un tribunal la obligue a amarte Eso es ridículo Qué decepción, Mildred Yo pensé que nuestra amistad y tu estatus profesional te permitirían entenderme El que tú sepas mis sentimientos hacia ti, Efraín Que en algún momento a mí se me haya ocurrido decírtelos No te da ningún derecho a que tú vengas a manipularme Eso no te lo voy a aceptar Mildred, yo lamento mucho que no quieras entenderme, pero yo no voy a permitir que Alejandra salga perjudicada en todo esto Alejandra Alejandra es lo único que a ti te importa, pero lo demás tú lo echas a un lado y no te importa más nada, no te importa ni tu reputación médica, ni tu profesión, tus pacientes y por supuesto menos yo Solo 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 Alejandra, tú y yo tenemos que hablar Desde que tú estás aquí esta casa parece una presión, hay policía por todas partes Yo lo sé, Mariví, lo siento mucho El hecho es que están ahí, Alejandra, y es por tu culpa Ya en esta casa no se puede entrar sin que te paren y te piden papeles, que ni siquiera mis amigos pueden visitarme Lo siento mucho, Mariví Ay, lo siento mucho, Mariví Además, esta casa todo el mundo había pendiente de ti Que si recordaste, que si no recordaste, que si eres sí, hay que ser sordo, o qué sé yo, que otras cosas eres Eso nunca ha sido... ¡Estoy horta de ti, Alejandro! Ay, ojalá te vayas con una prima de ese que ahora también vive aquí en mi casa O que termines de casarte una buena vez, Alejandra, porque de verdad, no te soporto ¡No soporto vivir encerrada! ¡No soporto que vivas en mi casa! Me imagino Pero no te preocupes, Mariví, que yo muy pronto me voy a ir de esta casa Por la razón que sea, pronto me iré de esta casa Ay, Victoria, al fin llegas A ver si tú puedes con esa muchacha ¿Con Alejandra? ¿Qué pasó con ella? Es de Mariví de quien hablo, de tu hija Está insoportable Mira, el castigo que le impuso el padre la tiene con los cables cruzados Y con la prohibición de acercarse a Nilsson está mucho peor Mira, yo creo que la mejor solución es salir de una buena vez del muchacho ese de esta casa Pero Cruz, estás hablando de tu nieto Así sea el nieto del papa, igual es una plaga Voy a tener que hablar con mi hija Aunque no creo que prohibirle cosas sea la solución para Mariví Ella se tiene que dar cuenta de que esa relación con Nilsson no tiene sentido Señora Victoria, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias Pero usted está espléndida hoy, ¿no? ¡Caramba! Permítame decirle algo Usted definitivamente tiene ese cute que es una maravilla ¿Alguna vez se lo han dicho? Gracias, Julia Bueno, sí, mi esposo siempre me lo ha dicho él Siempre es muy galante conmigo Ay, bueno, él se ve que a usted la adora, ¿no? Además que él se ve que es un caballero Y déjeme decirle algo, yo de verdad que me siento tan a gusto y tan feliz de haberlos conocido a todos ustedes Sí, te sientes bien aquí en la casa, ¿todo está en orden? No, todo está perfecto Ah, qué bueno Oye, por cierto, acompáñame Jorge me prometió algo, pero se le debe haber pasado Tú me puedes ayudar Sí, por supuesto, dígame, ¿qué será? El teléfono de tu mamá Me imagino que te lo sabes de memoria Así que, llámala y me la pasas, me encantaría hablar con ella ¿Que quiere hablar con mi mamá? Sí Ay, no me vas a decir que no te sabes el número de memoria Ay, por supuesto, como no me vuelvo, lo voy a saber Entonces llámala Ya, déjeme explicarle Lo que pasa es que mi mamá usted sabe muy bien que está enferma Y bueno, ella decidió quedarse en casa de una amiga mientras yo me venía de viaje Lo que pasa es que ella necesita de mucho cuidado, ¿sabes? ¿Cuánto lo siento? Supongo que si tu mamá está tan mal, tendrás el número de esa amiga porque tienes que llamar periódicamente para ver cómo sigue, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que yo ese teléfono no me lo sé en memoria, pero lo tendrás anotado en alguna parte, ¿o no? Sí, sí, yo lo tengo, incluso está ahí en mi cuarto, pero... ¿Qué tal? Hola, Cruz ¿Cómo estás, señor Jorge? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, señor Jorge? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, le pedía a Julia que llamara a su mamá Tú me prometiste el teléfono, pero se te olvidó, entonces se lo estaba pidiendo a ella Sí, bueno, pero yo le estaba explicando que como mi mamá está un poquito enferma decidió quedarse en su casa, bueno, en casa de una amiga realmente Y yo no me sé ese número de memoria, ¿verdad? Eso era todo Por Dios Pero bien, precisamente tu madre me llamó a mi despacho para dejarme el número de esa amiga Llámala, llámala, se va a alegrar de saber de ti, de saber de Alejandra Llámala Vamos, llámala Yo le dije que tú estabas bien, pero bueno, sabes cómo son las madres Va a querer oírlo de tu propia voz Habla Ven acá, mi amor Siéntame Siéntame Oigo Comisario Igor Linares Buenas tardes ¿Estás almorzando o lo interrumpí? Si es así, discúlpeme Mira, desgraciado ¿Dónde estás? ¿Por qué no das la cara si eres tan hombre? Yo te fui a visitar a tu casa, pero no estabas ¿Cómo pudiste ser capaz de llegar tan lejos, Mavare? En taxi Y además no te quejes Gracias a mí estás disfrutando de un merecido reposo A tu edad no conviene trabajar tanto El problema es que eres tan terco Que la única forma que no fastidies es metiéndote preso Esa es otra cosa De las tantas que me debes Y te las voy a cobrar todas ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? No podrías Tú no tienes agallas Tienes años tras de mí, no has podido Yo para ti soy una suerte de... ¿Cómo diríamos? Leyenda Y ahora menos que nunca podrás conmigo porque te metí preso Y mientras tanto tus protegidos están a mi disposición Contigo fuera del juego Puedo hacer con ellos lo que me dé la gana Sí, sí mamá, todo está perfecto Claro Sí, la señora Victoria está aquí, ella también quiere hablar contigo Ok, bueno, ya te la pongo Aló, Rosario, ¿eres tú? Es que me parece mentira Ay, sí, estamos encantadísimos de tenerla acá en casa Ay, Alejandra, la tienes que conocer Es una muchacha muy especial Ah, sí Bueno, me dijo Julia, lo único que me preocupa es eso, tu salud Ay, ojalá, ojalá, a mí también me encantaría verte Claro que sí, y Alejandra la tienes... Sí, por supuesto que la cuidaremos muy bien Por cierto, aquí viene Alejandra, te la pongo para que la saludes Mi amor, apúrate, ven, es tu tía ¿Mi tía? Sí, quiere hablar contigo ¿Qué voy a decirle? Lo que sea, salúdala tú también Tía Sí, soy yo, Alejandra Sí, yo también te quiero mucho Y bueno, claro, también, también te extraño ¿Qué tal? ¿Qué tal? Precisamente, acabo de llamar a tu oficina, tengo algo muy importante que hablar contigo De Alejandra, me imagino Fernando estuvo en mi casa y me estuvo comentando tu oposición ante su proyecto de boda Es que es una idea absurda, ¿no te parece? Bueno, al principio me parecía absurda, pero... Después de haber hablado con Mildred... ¿Con Mildred? Discúlpame, Ramiro, o sea, Mildred es tu hermana, todo lo que tú quieras, pero... ¿Qué puede contar la opinión de una enfermera? Además, ella es amiga de Alejandra, está totalmente parcializada Yo creo que parcializados están todos, empezando por ti ¿Por mí? Sí, por ti Y a Mildred me habló de tus sentimientos por Alejandra Yo nunca me he dejado llevar por mis sentimientos Yo antepongo mi ética profesional ante todo Y lo único que quiero es el bienestar de mi paciente Yo creo que aquí todo el mundo quiere su propio bienestar y se olvidan de Alejandra Pero te voy a advertir una cosa, yo no voy a caer en manipulaciones Yo sí quiero el bienestar de Alejandra Nada más Y me dijo que en cuanto se sintiera mejor vendría a Venezuela Y que nada podría hacerla más feliz que yo me fuera a vivir con ella en los Estados Unidos ¿Eso dijo? Pues, si te vas te vamos a extrañar mucho Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar Alejandra, ha llegado el momento ¿No es cierto, Alejandrita? Bueno, y también Fernando Hola Creo que tiene que tomar parte en esa decisión Porque no olvidemos que ustedes habían decidido casarse, ¿no es así? Hola ¿Se puede saber de qué se trata todo esto? Ya lo sabrás, ya lo sabrás Pero primero queremos que nos aclares un asuntito Ajá ¿Qué asunto? Un rumor absurdo, una locura Pero estoy seguro que puedes explicarla sin mayores problemas ¿Qué? ¿Qué? Marcelo, a ver, ¿de qué se trata ese rumor? ¿Eh? De algo que escuchó Julia esta mañana Pero sé que no debe ser cierto Es que no puede ser cierto Terminalo de decir ¿Qué fue lo que escuchó Julia? Es que es tan... Que ni siquiera sé cómo decirlo Te lo voy a decir... Yo sí sé cómo decirlo, Marcelo Mi prima Julia escuchó que... Que América está esperando un hijo tuyo ¿Eso es verdad, Fernando? ¿Qué pasó? Yo sí sé cómo decirlo Alejandra, yo creo que este no es el lugar ni el momento. Yo pienso que ustedes debían hablar esto a solas. Además, eso es mentira. Yo le dije a Alejandra que tú eras incapaz de cometer una bajeza como esa. Dile la verdad, Fernando. Vamos, Fernando. Habla, total. Tarde o temprano y vas a verse. Ah, entonces es verdad. Fernando, por favor, dime que no es cierto. Alejandra. Yo lamento que hayas tenido que saberlo de esta manera y yo quería decírtelo. ¿Entonces es verdad? ¿Embarazaste a América? Sí, Alejandra. América está esperando un hijo mío. Alejandra. Fernando, es que definitivamente eres de lo peor. ¿Por qué te aprovechaste de la inocencia de Alejandra? Julia, por favor. Discúlpeme, señora Victoria. Pero lo que acaba de hacer Fernando con mi prima no se perdona. Alejandra. Me parece una irresponsabilidad que los sentimientos tuyos y los de Fernando por Alejandra sean el dolor de cabeza de todo el mundo. Fernando lo reconoce, pero tú no. Pero a mí me parece una irresponsabilidad tuya que me juzgue según la opinión de una persona que casualmente es tu hermana. Porque es mi hermana y porque la conozco bien, creo en ella. Vildred es una persona muy perceptiva. Tiene mucho sentido común. Seguramente hay algo de verdad en lo que ella está diciendo. Mira, yo no pongo en duda sus muchas cualidades y su profesionalismo. Perfecto, pero yo no puedo permitir que todo el mundo me esté lanzando piedras así como así, mientras Fernando hace y deshace y nadie le dice nada. Efraín, yo tampoco creo prudente que Fernando y Alejandra se casen. Pero ellos son mayores de edad. Nadie se puede meter en eso. Te equivocas, Ramiro. Las cosas no son tan fáciles. Yo no te pido que confíes en mi palabra, te pido que confíes en mí como profesional. Toma. Lee y dime si tengo o no razón en oponerme a esa boda. Escúchame, Mavares. No voy a descansar hasta que te ponga atrás de las rejas. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Toca madera, Linares. Que a tu edad no conviene hablar de la muerte, ni siquiera de refilón. Te crees eterno. No, Mavares. Deberías entender que gente como tú, tarde o temprano, cae. Ajá. ¿Y quién me va a atrapar? ¿Tú? No puedes. Estás preso. Y con una lista de delitos tan larga como la que me adjudicas. Yo, en cambio, estoy libre. ¿Libre? No juegue. Un hombre solamente es libre cuando tiene su conciencia en paz. ¿Conciencia? Eso no existe, Linares. Ese es un invento de la gente débil y mediocre para justificar sus temores. Qué pobre y qué infeliz eres, Mavares. Me das lástima. Eso solo demuestra lo vacía que está tu vida. Admítelo. Linares, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate en aclarar tu vida que bastante enredada la tienes. Hay verdades que duelen, Mavares. Yo no tengo más tiempo para perder contigo, fracasado. Solo recuérdale a Ramiro que desista de atraparme. A menos que quiera terminar como el mediocre de su padre. Ay, hermanito, hermanito. Pero, ¿cómo pudiste ocultar algo así? Yo nunca te creí capaz de algo semejante. Si es que hasta hablé con Alejandra y le dije que yo era capaz de meter mis manos en el fuego por ti. Yo se lo quise decir desde un primer momento. Pero Efraín se opuso porque dijo que no era conveniente. Que podía ser muy malo para Alejandra. Lo peor fue que se enterara así. Pero es que él insistió porque ella estaba muy frágil emocionalmente. Muy débil. ¿Y quién diablos es Efraín para meterse en tus decisiones? Alejandra es tu novia. Y eso es un problema que solo le importa a ustedes. A más a nadie. Efraín es el médico de Alejandra. Y él es el que decide lo que le conviene o no. Bueno, disculpa, mamá. Pero es que yo insisto en que Fernando debió haberle dicho la verdad a Alejandra. Le hubiese dolido menos. Y es que... Y es que no te creí capaz nunca de eso. Yo es que te defendí hasta el cansancio entre los ojos de Alejandra y hasta tuve una discusión con su prima, Julia. Pero ya te dije, yo iba a decírselo. ¿Cuándo? ¿Cuando ya estuvieran casados? Por favor, hermano, no quieras tapar eso con un dedo. Una cosa así no se oculta. ¿Te entiendes, Marcelo? Yo sentí que era lo mejor para ella. Bueno, yo no creo que Fernando haya actuado de mala fe. Lo cierto es que ahora hay dos mujeres inocentes sufriendo por su culpa. Y eso, hermanito, es imperdonable. No puedo creer que Fernando me haya hecho esto. Es que no puede ser. Ay, pues te lo hizo. Te dejó como un idiota delante de toda la familia. Te trató como un coleto. Chicas que me dan una rabia. Pero ¿por qué, Julia? ¿Por qué? Ay, pues no sé, no sé. Pero algo oculto tiene que haber dentro de todo esto. Olvídate que algún interés existe. Y la pobre América debe estar sufriendo mucho también. Sí, bueno, yo me supongo que sí. Además, ella te debe hasta odiar. Te debe odiar porque debe estar pensando que tú sabías todo y que no te importó. Pero eso no es verdad. Yo no sabía nada. Yo no quiero que América sufra. Bueno, pues entonces tienes que decírselo. Tienes que llamarla y decirle todo. Porque ella no puede estar pensando cosas horrioletis. Anda, toma, llámala. Pero yo no tengo su teléfono. Bueno, no importa. Yo tengo el teléfono del consorcio. Llamamos al consorcio porque su mamá trabaja ahí. Averiguamos el teléfono y ya está. Mira, Alejandrita. Nosotras las mujeres tenemos que ser solidarias las unas con las otras. ¿Entiendes? Es la única manera de que los hombres no nos hagan la vida trizas. Anda. Y francamente, es difícil justificarlo, lamentable. Ay, no seas tan duro con Fernando, mi amor. Él no quiso reír a nadie. Simplemente siguió el consejo que le dio Efraín, que es el médico de Alejandra. Victoria, reconozco que es nuestro hijo y que vamos a querer justificarlo como sea. Pero no tenemos una venda en los ojos. Él obró mal con esta muchacha. No solo con Alejandra, sino que también con América. Fue desleal. Es posible, pero no con la intención que tú le atribuyes. Es que no importa la intención, es el hecho. Y el hecho es que Fernando le dio su palabra a América y tiene que cumplir. Tiene que responder. Además, esta muchacha está esperando un hijo suyo. Y eso no lo justifica. No justifica nada la actitud de Fernando. Ni siquiera lo que haya pensado Efraín. Palo. América. Soy yo, Alejandra. Alejandra. ¿Y qué pasó? Es que yo... Yo quería hacerte una pregunta. Me gustaría verte, pero tú sabes que yo no puedo salir. ¿Es verdad que tú estás esperando un hijo de Fernando? Ese informe que tengo en tus manos confirma que Alejandra padece un cuadro de amnesia localizada. Pérdida de la memoria voluntaria. ¿Voluntaria? Sí, voluntaria porque no obedece a ningún problema físico. Alejandra no padece malformaciones ni ha sufrido ningún accidente. Ella misma ha decidido de manera inconsciente, por supuesto, bloquear recuerdos que puedan provocarle angustia, ansiedad, terror, en fin, sentimientos negativos que ella no sabe o no puede controlar. Ah, pero es que yo pensé que ese cuadro estaba superado porque se ve tan bien que... Bueno, porque hemos ido venciendo esa resistencia poco a poco con el tratamiento médico, con el afecto que le hemos brindado, pero... Eso no es ninguna garantía, Ramiro. En cualquier momento puede recaer, volver atrás y esta vez sí que para siempre. Alejandra podría volver a ser la misma muchacha que encontramos aquel día en el sótano, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero... Justamente, si el afecto la ha ayudado tanto, ¿por qué le haría daño el amor que le tiene Fernando? Yo sé que era mucho. ¿Por qué esa boda puede perturbar la tranquilidad que Alejandra está disfrutando ahora? La vida en pareja implica mucha madurez, madurez para enfrentar problemas que ella no conoce, dudas, celos, entregas... Bueno, pero esos son problemas para todo el mundo, nadie está a salvo. Sí, pero lo que pasa es que ella es más frágil que todo el mundo, ella no podrá enfrentarse a lo que le espera. Sobre todo si tomamos en cuenta que Fernando, la persona en quien ella confía plenamente, tiene a otra mujer embarazada. ¿Qué te dijo? ¿Lo admitió? Dijo que sí. ¿Fernando te lo dijo, Alejandra? No. Bueno, sí, él lo aceptó. Pero es que eso no puede ser, yo no puedo creerlo. Alejandra, yo te juro que no quiero hacerte daño. Pero es verdad. Yo estoy esperando un hijo de Fernando y no sé qué hacer. Yo sé que él te ama a ti, que se van a casar y yo no tengo derecho. No, América, yo no me voy a casar con Fernando si tú estás esperando un hijo de él. Él tiene que estar junto a ti, contigo y con ese bebé que están esperando. No llores, América. Mira, yo te juro que yo no sabía nada. Fernando me dijo que entre ustedes dos todo estaba aclarado. Sí, y así era. Ay, Alejandra, esto no es más que una ironía de la vida. Yo no quiero que tú llores por mi culpa, América. Yo tampoco quiero que tú sufras, Alejandra. Ninguna de las dos merece lo que Fernando nos hizo. Solo para darte una idea de la locura que significaría esa boda. Dime una cosa, Ramiro. ¿Dónde van a vivir? En casa de los padres de Fernando. Tú conoces muy bien la relación de Fernando y su padre. Y hasta donde sé, Jorge Bustamante tampoco está de acuerdo con esa boda. Pero eso sería lo de menos porque Fernando tiene su apartamento y podrían vivir ahí. O sea, Alejandra viviendo sola con un asesino detrás de ella. Bueno, en realidad eso serían meros detalles en comparación con el daño que Alejandra puede hacerse a sí misma en esas nueve etapas de su vida. Sí, tengo que admitirlo. ¿Tienes argumentos válidos para ponerte esa boda? Sí, lo que pasa es que la ceguera de Fernando se niega a entenderlos. Y Alejandra será la única perjudicada. Ya va. Malavé. Ah, ah, dime, Guillermo. Ramiro, ya todo está listo para el traslado de la señorita Iris Velázquez a la central. ¿Te esperamos o qué? No, 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 no. Nos vemos en casa de Félix del Valle. Sí, sí. Bueno, voy saliendo. Tengo que ir. Yo creo que lo mejor es hablar con Fernando. A lo mejor entre los dos podemos convencerlo de que no se case. Sí, pero tendrás que citarlo tú porque a mí no me quiere ni ver. Y hazlo pronto, Ramiro, si quieres evitar problemas porque yo no pienso perder tiempo. Esta misma tarde mi abogado va a introducir este informe en los tribunales. Vamos a solicitar la tutoría legal de Alejandra. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame a la doctora? No, no. Lo que yo tengo no lo cura en los médicos. Pero bueno, no te pusiste así por nada. Ay, hija, yo no quiero que te vuelvas una persona depresiva. Eso no te hace ningún bien, y mucho menos al bebé. Créeme que tengo una razón de peso para sentirme así de mal. Recibió una llamada. ¿Fernando otra vez con su nocedad? Ah, no, pero esta vez sí me va a oír. Mamá, ¿para qué me interrogas si después no me vas a escuchar? No, no fue Fernando quien llamó. Fue Alejandra. ¿Qué? Y se atrevió. Pero bueno, ¿te das cuenta? Ahí está sacando las garras. Yo no me equivoqué, yo tenía razón. No, no, si te equivocaste, mamá, no tenías razón. Alejandra ha demostrado hacer todo lo contrario a lo que tú esperabas. Ella no me llamó para retarme ni para insultarme. Me llamó para decirme que no se va a casar con Fernando. No, 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 no. Fue el viento, rompiendo mi silencio. La luna se abrió de su mirada. Amor de madrugada. 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 Amor de madrugada.